En nuestro segundo día de viaje, llegamos a la bodega Carmine Granata, que ostenta el nombre de su fundador, un inmigrante italiano que llegó a estas tierras en 1931. ¡Suscríbete al canal! Sus viñedos de Malbec, Semillón, Pinot Negro y Cabernet Sauvignon son regados por el agua de deshielo que nace en la cordillera de los Andes. Este pionero de la vitivinicultura dejó sus ideales en manos de sus descendientes. Hoy, la tercera generación continúa su obra y proyecta al mundo vinos de alta calidad. Con ellos, dialogamos. En este recorrido estamos con los dueños de la bodega, con Betty de Granata y Raúl Granata. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos también en la bodega. Bueno, cuéntenos. Y es una bodega que lleva su trayectoria, su tradición. Su fundador, don Carmine Granata, nos dejó una misión. Que bueno, creo que vamos dándole un poco de forma. Los objetivos que hemos proyectado se están cumpliendo. Así que bueno, creo que vamos por un camino. ¿Ustedes en este momento están exportando a cuántos países? Y en estos momentos estamos en ocho países. Y se nos están abriendo algunas, algunos otros también otros canales también de distribución. ¿Cuál es el mayor comprador? Y en estos momentos Estados Unidos. Estados Unidos, que es un poco el boom del Malbec, así que son grandes consumidores de Malbec. Betty, es un vino artesanal, tiene el sabor de la tierra, de la familia. ¿Qué significa para vos esto? Bueno, para mí esto tiene un valor trascendental en la vida de nosotros. Porque esto lo hizo el abuelo de Raúl con mucho esfuerzo, siendo muy joven, viniendo de su tierra, solo, dejando toda su familia. Llegó con su esposa, con sus hijos, se instaló en estas tierras. Y hoy es Raúl el que está al frente, con un vino de alta gama, como es el Malbec, llevándolo al mundo. Y bueno, nosotros tenemos un hijo, entonces todo lo que hacemos lo hacemos proyectándolo hacia él. Y bueno, esta es también una fuente de trabajo. Creo que como está hoy la situación, el mundo, nosotros somos una familia emprendedora, donde las cosas más importantes que tenemos son los valores. Los valores humanos, llevar un buen producto y que a través del producto la gente que lo consuma pueda conocer nuestra tierra. Así que bueno, eso es lo que hacemos día a día. ¿Y el hijo está consustanciado también con la persona? Y más o menos, porque es un chico adolescente, pero bueno, él tiene la marca del aceite, aceite de oliva, tiene el champán. Y bueno, es así. Todo en familia y todo con mucha fuerza, muchos sacrificios, pero con muy buenos resultados. Seguro. Bueno, estábamos viendo la cava familiar, que es una maravilla, es preciosa. Y bueno, esos vinos deben ser un tesoro para ustedes, ¿no es cierto? Sí, son un tesoro. O sea, fue una de las cosas cuando arranqué con el fraccionamiento. Uno de los requisitos que me impuse fue guardar partidas de cada uno de los fraccionamientos que se hacían anualmente. Así que bueno, desde el año 96 a la fecha hay 200 botellas de cada partida. Nos estaba comentando Gustavo, que nos ha atendido por cierto muy bien, que en marzo estaría saliendo a la venta esa línea. En marzo estaría saliendo a la venta esa línea. O sea, vamos a venderlos en forma muy limitada. En realidad porque es la cava familiar y con un poco, como dice usted, el tesoro familiar. ¿Algún proyecto, Raúl, para este año que empieza? ¿Alguna nueva línea? Y el proyecto, bueno, sí, estamos lanzando un dulce natural, que es un poco un vino que se hizo en el año 2007. Y bueno, lo hemos estado preparando, Esteban lo estuvo preparando con mucho esmero, con mucho, focándose en algo que no hay en el mercado. Así que bueno, ese va a ser uno de los lanzamientos que va a haber este año. Por supuesto, bueno, las líneas altas que gracias a Dios siguen obteniendo premios. Hemos ya el segundo año que Nicolás Granata, que es nuestra línea superpremium, ya logra el Buenos Aires por segundo año consecutivo. Así que bueno, todas estas cosas nos obligan a seguir trabajando con más esfuerzo y creo que a seguir mejorando la carrera de los pueblos. Y con mucha responsabilidad como lo están haciendo. Les agradecemos mucho por la hospitalidad y estamos encantados de haber visitado esta bodega tan hermosa, con tantos recuerdos. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. En este recorrido que estamos realizando por las bodegas de Luján de Cuyo, llegamos a la bodega Carmen de Granata y estamos aquí con el encargado de exportaciones de esta bodega, Gustavo Aldas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenidos a la bodega, espero que les guste y la bodega que hablamos recorriendo, las vamos a ir mostrando imágenes de la establecimiento. Bueno, contanos en este ámbito que estamos aquí, ¿qué es lo que se hace? En este lugar que estamos en la bodega es una sala de gustación, es la sala más antigua de la familia, porque es parte de la cazola, este lugar que se ha restaurado. Y aquí se hacen degustaciones y catas dirigidas para los turistas que nos hicieron. Trabajamos con vinos jóvenes, es la línea frutada, que es la línea de Granata, y luego de aquí se pasa a la línea Carmine de Granata, que empieza a participar del roble, tiene una línea un poco más expresiva, enormes sabores, y luego la línea de reserva, que tenemos Malbec, Pino Noir, después tenemos el vino Premium, que es un Nicolás de Granata, que es una edición limitada, y el nombre del vino es el nombre del padre del actor, Nicolás. Se hacen solo 4.200 botellas, es una partida numerada, y cada botella tiene su número, y solo se elabora cada 4 años. Cada 4 años. Cada 4 años. Es la edición especial. Este vino salió, bueno ahora se presentó en 3 concursos, salió doble medallador en los 3 concursos, y es el primer vino, digamos, de la historia de la industria, que sale dos, la misma línea, dos veces consecutivas, vamos a perder. ¿En dónde fue que obtuvo estos premios? Uno fue en Israel, el otro fue sin número, sin número, sin número, sin número, sin número, sin número. A 10 kilómetros de la redonda de la bodega, están en las compuertas, en grumo, y en agrelo. Traemos la uva en febrero y un marzo, que es la época de vendimia, la época de cosecha, tan conocida aquí en Mendoza, y la traemos en cajas, no cosechamos agraré, sino cosechamos. La uva se coloca en pequeñas cajas, llegan en los camiones a la bodega y se coloca en estos biletones o lagares. Toda esa recolección es manual, ¿no? Toda esa recolección es manual. Y entonces ahí se va volcando. Exactamente, se hace manualmente la recolección. Tenemos una mesa seleccionadora donde se selecciona la uva y luego cae al lagar para ser transportada. Se la va a moler a ver. Esto lo que hace es ingresa la uva y separa el grano de la uva del cobajo del caliente. Se hace el superflu y luego el grano de la uva va hacia entre la uva. Luego la uva va hacia adentro por las cañerías. En esos tanques comienza el proceso de fermentación, que es cuando el azúcar de la uva se transforma en alcohol y luego pasa a la modulación. Que puede ir a las casas de roble o a otro canal de cemento donde va a ir formando ese sabor que tiene. ¿De qué graduación alcohólica estamos hablando los niños? De 13 a 14 grados. ¿Incluso el premium? Incluso el premium tiene 14,5. ¿Qué cantidad de gente trabaja en la bodega UTO? Tenemos 3 personas y en bodega son 3 personas. Después tenemos un agente de turismo y estamos hablando de unas 5 a 7 personas. ¿Y la gente que interviene en recolectar la uva y traerle demás es agente temporal? Generalmente es agente temporal pero también está el personal fisco y en los viñedos. Son 4 familias que están en los viñedos y además es el personal que se contrata. ¿Y ese personal que se contrata en qué orden estaría más o menos? Entre 10 y 20 personas que se contratan que son el equipo de cosecha. ¿Esas 4 familias que están en los viñedos es una familia por viñedo que se encarga? Sí, en realidad hay un viñedo que es muy grande, tiene 2 familias y de los otros 2 tiene 9 familias. Esta montaña fue de solucionar vino y lo que se hizo desde que abrimimos el turismo hace 2 años atrás como poniendo el pin 7, van a ser los viñedos sobre el turismo y comiense en base en las salas de adaptación. Eran tanques de vino, ustedes vieron los techos, eran tanques de vino y lo que se hacen dentro de los tanques se adaptan a los otros parques para recibir los turistas. Estas son 2 tanques, ahora que son 2 tanques. O sea que estamos adentro de donde quedan los tanques, donde se hacía el mismo. Estamos con Esteban Roldán, el enólogo de esta hermosísima bodega que estamos hoy visitando. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le damos? Bien, muy bien. Bienvenidas a la bodega. Bueno, contanos un poquito cómo se organiza todo el control del vino, cómo se hace el proceso. Bueno, el proceso y el control del vino se realizan primero en viñedos, ¿no es cierto? Y después se hace el seguimiento sobre la bodega. Para eso también trabajamos con Marcelo Casasa, que es nuestro ingeniero, que realiza las labores culturales a través del viñedo todo el año. Y después, bueno, los procesos de... todo lo que es el proceso de fermentación y crianza, se realiza acá en bodega. Para ello contamos, digamos, con un laboratorio, con personal que maneja y analiza, y va controlando día a día el proceso ya de fermentación y de toda la crianza del vino. ¿La uva que se cosecha es únicamente la uva Malbec o hay otro tipo? No, no. Acá en la bodega elaboramos muchos varietales. Tenemos Malbec, Cabernet, Pinot Negro. Trabajamos con Chardonnay, Semillon. Se cosechan distintos tipos de uvas, todo en líneas de varietales. Y bueno, se elaboran acá con procesos que... Un poco la diferenciación que tiene la bodega, con respecto a las otras bodegas, es que, bueno, la materia prima es muy buena. Tiene esos viñedos que tienen alrededor de 80 años de su plantación. La materia prima está alrededor de 60 quintales por hectárea. Y, bueno, otra de las cosas es que hemos mezclado en bodega lo clásico, digamos, que se venía trabajando y con técnicas nuevas de elaboración y procesos tecnológicos que han ayudado mucho a darle una personalidad única a nuestro vino. ¡Los videos!